Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías diputadas. Comenzo diciendo una frase muy importante. Ha, evema, yembopegu. Digo una otra vez. Ha, evema, yembopegu. Esto es guaraní, señorías. Una frase importantísima en guaraní. Una lengua que hablan millones de personas en todo el mundo. Empiezo también recordando a Nakaona, del pueblo taíno. La Gaitana Cacica de Timaná, de los Andes colombianos. Micaela Bastidas, de Perú. Bartolina Ciza, de Bolivia. Sonia Guajajara, de Brasil. Dandara, lideresa del Quilombo de Palmares en Brasil. Hago eco también, señorías, aquí en esta casa, en uno de los poderes del Estado español. Hago eco del grito de los excluidos de todo el continente americano, nuestra avia y ala. ¿Por qué? Porque el 12 de octubre celebramos la resistencia al saqueo y a la eliminación todavía en curso. El grito de los excluidos de nuestra avia y ala, en el cual recuperamos el 12 de octubre como una fecha de resistencia indígena, negra y popular contra las violencias, la exclusión, el racismo y la dominación de todo tipo practicados hasta hoy contra nuestros pueblos. ¡Viva avia y ala! Sobre la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señorías, podemos reprobar y hemos hecho y lo hacemos cada día el Ministerio de Interior, el ministro Grande Marlaska, por muchísimas, muchísimas acciones. En número unas cuantas, lo hacemos cada día. Expulsiones ilegales que, de hecho, acaba de salir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que España no puede deportar a los extranjeros por el simple hecho de no tener papeles. Reapertura de los síes, de estas cárceles de gente inocente donde hay vejaciones, donde hay muertes, donde hay suicidios. No lo digo yo. Dice el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y muchas organizaciones pro derechos humanos. Redadas e identificaciones por perfil étnico. Tampoco lo decimos el Grupo Republicano. Lo dicen muchas organizaciones pro derechos humanos. Devoluciones en caliente que, desgraciadamente, el secretario de Estado de Seguridad y también el ministro Grande Marlaska, con lo cual este gobierno no reconoce. Sí, hay devoluciones en caliente. Ejemplo, este año en las Islas Chafarinas, las escasísimas medidas tomadas para garantizar el traslado, la salud, la protección de las personas migrantes, las solicitantes de protección internacional, trasladar a estas personas de los CETIS, trasladar a estas personas de los centros donde hay sobreocupación, donde hay hacinamiento, personas que se han quedado sin techo, sin comida, tras el desalojo, por ejemplo, de la nave del Tarajal. Cero, cero, señoría. Resoluciones del enorme problema de la falta de citas previas en oficinas de extranjería o toma de huellas en dependencias de comisarías de Policía Nacional para trámites de documentación de resistencia. El Grupo Republicano podríamos estar todo el día reprochando realmente al ministro Grande Marlaska, pero también reprochamos, y no tiene nada que ver con su moción, denunciamos y reprochamos la Policía Patriótica y el Deep State. Hace tres años en esta casa se celebró una comisión de investigación para esclarecer las implicaciones y usos de los organismos del Ministerio de Interior para fines partidistas, es decir, quedaba acreditada en esta casa que se había utilizado la estructura y recursos públicos del Ministerio de Interior para crear una Policía Patriótica destinada a perseguir, a difamar, a eliminar la disidencia política. Al ministro Grande Marlaska sí que preguntamos, ¿existe aún esta Policía Patriótica? Qué pena que no esté aquí el ministro. O alguna otra estructura parapolicial o en el seno de la organización del Ministerio de Interior, han llevado a la justicia para dirimir posibles responsabilidades penales de los implicados en aquella trama. Voy acabando, señora presidenta. Lo hemos visto también con el espionaje a distintos cargos institucionales, como el presidente del Parlamento de Cataluña, a través de sistemas que solamente lo compran los estados, señoría. Por lo tanto, cero Policía Patriótica, cero Deep State, viva Abia Ayala y vive el 12 de octubre de nuestra Abia Ayala. Muchas gracias. Gracias, señora Carvalho.